Macroeconomía Política macroeconómica llevada a cabo en una economía en particular Los objetivos de la política macroeconómica suelen ser Elevar el nivel de producción Controlar la inflación Disminuir el desempleo Para alcanzar estos objetivos La política macroeconómica se basa en los siguientes instrumentos Política fiscal Política monetaria Política cambiaria Política de ingresos La política fiscal engloba actuaciones que afectan al gasto público Y a los impuestos que impactan en primer lugar en el mercado de bienes y servicios El objetivo del gobierno cuando trata de actuar sobre la economía Es mantener una tasa estable de crecimiento a largo plazo Política monetaria La suelen instrumentar el banco central Incluyen medidas que afectan a la oferta monetaria Y que actúan en primer lugar sobre el mercado de dinero Son el conjunto de acciones llevadas por el banco central Cuyo fin es el crecimiento económico mediante manejo de variables de la economía Herramienta de la que se vale el banco central para lograr estabilidad económica y financiera del país Política cambiaria El tipo de cambio de un país respecto de otro Es el precio de unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional El tipo de cambio se puede definir como el número de unidades de moneda nacional Que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera Política de ingresos Comercio exterior, comercio interior El comercio exterior es aquel que se realiza entre países Y que configura un mercado internacional En contraposición con el comercio interno que se desarrolla dentro de cada país Dentro del comercio interior de un mismo país La fabricación de productos se venden entre comerciantes del mismo país Y el usuario que los compra es a diario Esto por medio de los impuestos que pagan tanto los comerciantes Impuesto a las ganancias Y los compradores dejan sus divisas que el gobierno utiliza para mantener el país Gasto público Las erogaciones que realiza el Estado para comprar bienes y servicios Y así atender las necesidades se clasifican en los siguientes rubros Administración general Defensa, salud, educación, desarrollo de la economía, bienestar social, ciencia y técnica y deuda pública Los impuestos son los recursos del Estado Son fijados por ley y pueden ser directos Como lo son el impuesto a las ganancias O a los bienes personales O pueden ser indirectos Como el IVA o los ingresos brutos Se los puede clasificar en Fijo Como por ejemplo los impuestos de sellos Proporcionales Ejemplo el IVA Donde se aplica una misma tasa Progresivos Como el impuesto a la ganancia Donde la licuota aumenta a medida que aumenta el monto sujeto al impuesto Desde el punto de vista económico Los impuestos son de tres clases En función de los ingresos En función del patrimonio En función del consumo Producto bruto interno Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país Durante un periodo de tiempo Normalmente un año Es una magnitud Denominada de flujos Que contabiliza los bienes y servicios terminados producidos Durante la etapa de estudio Producto nacional bruto La diferencia entre PBI y PBN Proceden de la medición de la producción que hacen ambos Mientras que el PIB Cuantifica la producción total llevada a cabo en un país Independiente de la residencia del factor productivo Que la genera En el PBN Por el contrario Solo se incluyen los productos o servicios Obtenidos por factores productivos residentes En el país de emisión